Le vi la tristeza a Pedro Y tratan de consolarlos con discursos de aquí pa' allá Y lo único que desea es llorar en su soledad Y en fotos va recordando y escucha su voz cantando No llores más, negro no llores Ay, no, 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 no llores más Negro no llores Ay, negro, que cuando llores ella también va a llorar Ella quiere ver reírte y ella quiere verte gozar Ay, sí, sí, sí No llores más, negro no llores No, 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 no llores más Negro no llores El jibarito llegó y vendrá a traer puta fresca Para recordarla a ella con cariño Tú ve, tú ve No llores más Píntame angelito negro Negro no llores Ay, no, 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 no No llores más Negro no llores No llores Hay que repetir señores Solo el tiempo es el que dirá Si el negro Pedro lo pide Si se queda o si se va La vida por sí ya es dura Mucho más en la soledad Cuando el amor de tu vida No amanece a tu lado más Y se sienten los recuerdos Como la brisa en el palmar Que acaricia las tristezas Dulce como el callaveral Y esperando ese momento La vida sigue su tiempo Negro no llores más Negro no llores Traigo hierba sanja No llores más Mala garganta tuve tuve Negro no llores Ay, sí, broma, no le dio a Mutilanga Mutilanga le dio a ver Ayer en el cielo están cantando Perrito Porque tú baile otra vez No llores más Ay, no, 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 no Negro no llores No llores más Negro no llores A papá cuando venga papá Yo le voy a contar a papá Las canciones bonitas Que la negra me enseñó a cantar Y con cera yo aprendí a cantar Y con cera yo aprendí a cantar Y con cera yo aprendí a cantar Pisadora formó la liberación Pisadora nunca la negra que no murió Como cera A lo oscuro metí la pata Y a lo oscuro metí los pies Y a lo oscuro metí la pata Y a lo oscuro metí los pies Y venía a la risa igual De la mala No llores más No llores más Negro no llores No llores más Negro no llores No llores más Y a lo oscuro metí la pata Gracias por ver el video